Aplausos 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 Tienes enamorado, mi corazón está obsesionado Porque te besé cada vez que te va a pasar Y que si canto por la mañana es por ti puedo ver la mirada Que tú me mandas a través de ese cristal Quiero caer en mi cama y acariciarte de madrugada De esta vacación de gente crea que no voy a tocar Lluvia de amor dentro de este loco corazón Que cuando consigo verte necesito medicación Lluvia de amor dentro de este loco corazón Que cuando llego a casa te pedí cuesta canción Lluvia de amor dentro de este loco corazón Que cuando consigo verte necesito medicación Que no te va a gastar, que viví mucha canción